Un evento organizado por Plain Concepts que nos hace muchísima ilusión de vernos hoy aquí. Gracias por estar aquí hoy, por creer en este proyecto, en esta quinta edición. El año pasado nos diluvió y nos pasó de todo. Esperamos que este año no sea lo mismo. La comida en el futuro está garantizada y el nivel de los explicas también, con lo cual yo creo que el resto es ponerle ganas y que esto sea un gran evento. Veréis que durante el evento iremos tocando básicamente tres vertientes. La vertiente de la innovación desde el punto de vista más consultivo, la vertiente de fabricantes, contamos con grandes sponsors y speakers de Microsoft, de Google y de Intel y finalmente la visión cliente, que al final parece que es el último step dentro de la cadena pero posiblemente es el más importante, es el que realmente hace de la innovación la punta de lanzar sus proyectos y que hace que los proyectos salgan adelante y puedan mejorar. Y para empezar la jornada yo creo que nadie mejor que Kiki Martínez, nuestro CEO, que os va a hacer una pequeña introducción y os va a contar un poco que esperamos para ahora. Buenos días. Antes de empezar con la presentación, el proyecto de hoy solo mandaba 20 minutos porque soy más chatas de la empresa, entonces en este sentido nos gustaría que levantasen la mano los que hayan hecho algo o conozcan Inteligencia Artificial, en casa, en trabajo... Ya la que bajen la mano, o la dejen arriba, los que en el trabajo también estén utilizando Inteligencia Artificial. O sea, para daros un insight de mercado recién inventado, el año pasado menos de la mitad dejó la mano en la segunda vez, por lo que de un año para otro se está viendo que estamos adoptando la IA en nuestras casas y en nuestras empresas. Fíjate, total, gracias a Microsoft Google e Intel por ayudarnos a que pase este evento. Yo soy Kiki Martínez, trabajo en PlayConcerts y me ha encargado la labor de daros la bienvenida, donde me gustaría empezar por, por lo bueno, la agenda. Tenemos una agenda muy, muy llena, que os proyecto que está muy centrada y muy comprimida para que veáis el estado de ventaja artificial en muchas empresas, muchos verticales y de muchas medidas. Vamos a tener a Isabel del lado de Microsoft, vamos a tener a Rafa Morales de Estancelera y a Yamila Martín de Ressol en toda la parte inicial. Luego volvemos un cofinet, tendremos a Luis de Google, a Eva de Intel, a Mauricio de Mitiba y a Riqui Mola de Desve. Veréis que cada uno un sector muy diferente y una ampliación de energía muy diferente, con lo que intentamos cubrir todo ese aspecto para que os vayáis con una idea de cómo está hoy la empresa artificial de verdad en las empresas. Después de la comida tendremos a Sara de Rafa Morales de Supercomping Center, a Maite y a Ander de Medo y a Álvaro Alegría y a Javier Cantón de PlayConcerts. Luego tendremos la consulta, que básicamente es hacer un poco de after work. El año pasado trajimos un DJ y nos funcionó para que emigreciara esto, entonces hemos repetido porque nos ayuda que la parte final sea más divertida y al final es divertijueves, ¿no? Hemos dicho el Friday, como dicen los americanos, entonces tenemos que empezar aquí con el after work. Un poquito de porqué estamos aquí. Yo ya nos adelantaba. Es nuestro quinto año, que parece mentira, desde que empezamos el Singularity. Y el porqué del Singularity, siendo completamente nuestro de nosotros, fue puramente vuestro. O sea, nos costaba mucho traer a un montón de empresas de diferentes sectores y nos comentasen qué estaban haciendo en sus empresas. Entonces la mejor idea fue que montamos un evento, invitamos a todo el mundo y que compartan lo que pueden compartir. Y en esos pequeños cafés que te puedes ir tomando, ya te compartirán lo que no te pueden compartir. Y de ahí, hemos pasado una pandemia, que ya es un tópico, si os acordáis, que hicimos en online, que no es más de mil personas conectadas, porque ahí sí que es cierto que gente de toda España, hicimos un track de inglés y de Europa, se conectasen, pero quisimos volver al formato presencial porque pensamos que al final pasar un día todos juntos aquí va a ser más difícil. La idea está bien. Esta es la misma track que utilicé el año pasado, pero no está utilizada porque al final creo que muchas veces nos olvidamos de que la inteligencia artificial tiene más años que todos los que estamos en esta sala. Y que realmente el último boom, que es la vía generativa, nace hace un par de años, yo siempre he contado una historia, con un cuñador italiano en la cena de Navidad, que es cuando él ya presenta por la inteligencia artificial que no entiende nada de la tecnología, es que era una tecnología que se quedase. Entonces, en ese sentido, desde el 2021, que jugando paso espacial en Navidad, pensar todo lo que ha pasado, que de ahí estamos ocupadísimos alrededor de la idea, ¿no? Entonces, pero antes de comentarlo, ¿no? Habéis levantado un montón la mano de que ya estamos utilizando IA, será una para de concepto, será un proyecto de la que está produciendo, pero al final algo importante es que por sí sola la inteligencia artificial no vale más. Nos estamos encontrando un montón, y estas ya son reflexiones propias que me gusta compartir, de partners, clientes, amigos, que nos dicen, quiero meter inteligencia artificial. ¿En qué? Quiero meter inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final tengo amigos, voy a conferencias, juego al golf, juego al pael y digo, quiero meter inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todo el mundo la tiene. Para mí, en mi momento primero, es el primer gran error, porque al final, si la empresa no está preparada para adaptarla, si no tenemos datos, o sea, no sé que vamos a utilizarla a ella si no tenemos datos, si no tenemos una infraestructura, y sobre todo, si no tenemos un business que es una infraestructura, que la gente de la compañía, nuestros compañeros y compañeras la utilicen, va a ser un fracaso y vamos a estar muy mal posicionados delante de nuestros jefes. Entonces, por eso es muy importante, pero resumido, y os quiero dejar, que me parece muy buena slide, los puntos débiles de no tener una estrategia a nivel de inteligencia artificial, como podéis ver la que no, tener casos que no aporten valor desde el minuto cero, tirar el formato MVP, tener dificultades para escalar, no tener recursos internos preparados, tanto a personas como de infraestructura y sistemas, para poderla doblar, no tener conocimiento o no tener preparada la estrategia de mantenimiento, es decir, sabéis que todo lo que hacemos en el software, muchas veces pensamos que lo pones ahí en producción y a partir de ahí se queda paciente, y esto es como un coche, o una moto, o cualquier vehículo, necesita mantenimiento, incluso como nosotros mismos. Y luego tenemos la parte de qué retos nos hemos encontrado nosotros a la hora de cerrar proyectos, normalmente, por decir, costes, a buscar demanda, organizar mejor los datos, organizar la madurez tecnológica de la compañía, de maquetear acceso, o inclusive transformar y especializar algunos departamentos clave de la compañía. Entonces, me parece muy interesante compartiros esta reflexión a suyo. Presente el futuro de la idea. Estos son datos de la gente de McKinsey, de hecho, la semana pasada estuvo en las venas en el index de Google y lo confirmaba al final. Estamos hablando de una capacidad de aumentar el carácter de negocio de 4.4 tribulas de... Pero, bueno, acceso a nivel, entre el 30 y el 60, podemos aumentar un 7% el PIB mundial. O sea, imaginaos la oportunidad de nuevo negocio que hay para todas las empresas alrededor de la idea generativa, en este caso. Que es para asustarse. Entonces, en este sentido, pues muy sencillo, o sea. ¿Cómo puede impactar económicamente o generarnos un bote de negocio? Capacidades para nuestros trabajadores que seamos más productivos todos. O sea, la idea no viene a sustituir personas. Esto ya estoy seguro de que lo sabéis todos y todos. Viene a aumentar las capacidades, ¿no? Tenerse superhuman para que nos ayude a que nuestro trabajo, o el más tedioso sea más sencillo, o el más laborioso sea más rápido. Aumento a productividad, ampliar la... Se ha ampliado un montón la variedad en formatos de cómo trabajar con la IA. Hoy vais a ver temas con la última charla, creo que es la de Javi. Sora, la generación de vídeo, que es una locura. O sea, poder generar vídeo a partir de un crón de texto. Todo lo que va a contar Javi, las cámaras de dictales, el pasarla a un cloud cloud, el poderle metería a ese vídeo. De verdad que os va a volar la cabeza. Y por último, la carrera por la IA. Seguramente todos estos logos os unan porque cada semana están saliendo, y salen más logos, de la carrera que están llegando. Tenemos a la gente de Sanidad y también muy soportados por la gente de Microsoft. Google, AI por la parte de Gemini, Metagon Llama. Esto de la semana pasada seguro que salió, ¿no? Ahora estamos en la carrera de los tokens, donde hay alguien que por ahora se ha decidido tener muchos tokens. En este caso que es Gemini, que es lo que nos va a permitir tener la capacidad de darle más líneas de código, más texto, más páginas. O sea, al final esto es la capacidad que va a tener para procesar toda esta cantidad de datos. Dentro de un mes, igual que fue el mes de Google, va a ser el build de Microsoft, y ahí yo creo que veremos otro update alrededor de esto. Pero hoy, si lo hacéis todo, mucha gente os va a contar muchas cosas aquí a ver. Entonces, un poquito de lo que hemos detectado es los tres tipos de usuarios que tenéis a través de la IA generativa. Tenemos el Taker, que a partir de una herramienta con APIs la utiliza. El Shaper, que al final tenéis vuestros modelos de datos, tenemos modelos de GPT, Gemini o de Llama, que los tiene que integrar o darle forma a esos modelos. Y luego ya tenemos el que construye vuestros propios modelos. Seguramente tenéis compañeras o vosotras mismas, que están construyendo modelos SLM muy pensados en vuestro negocio, además de utilizarlo de los fabricantes. Entonces, digamos que tenemos estos tres perfiles que nos dan una serie de casos de uso que os pueden permitir. Estos son los que nosotros, durante el 2023 del 2024, desde que hicimos el último Singularity, hemos estado trabajando. Entonces, como es mucho más sencillo generar un vídeo hoy en día gratis, con pantallazos que explicaros uno por uno, hemos preparado un vídeo de un minuto utilizando ello. ¿Dónde está mi vídeo? Ahora está mi vídeo. ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!